Tras una exhaustiva vigilancia, la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad de Huancayo detectó una chingana que funcionaba a tempranas horas de la mañana, por lo que luego de la resistencia del propietario del local junto con la Policía Nacional del Perú, el área de fiscalización pudo ingresar, encontrando en su interior a más de 10 personas libando licor, procediendo a infraccionarlo y al requiso de sus bienes. El área de fiscalización, luego de identificar que sujetos en estado de ebriedad salían del local, intentó intervenir, sin embargo fueron impedidos por el propietario, quien justificaba esta reunión como un compromiso familiar por el día del padre y un cumpleaños. Al verse envuelto en múltiples contradicciones, su acompañante empezó a amenazar y subestimar al personal, indicando que tendría conocidos dentro de la comuna Huanca y las fuerzas policiales, para posteriormente retirarse del local, evitando identificarse. No le estoy grabando, le estoy grabando simplemente el establecimiento. ¿Usted es el propietario? ¿Usted es el propietario y tengo que simplemente acreditarme como el propietario, como el señor Maranazos? No, yo soy mi familia, los primos. Si ustedes no están interviniendo, quiero saber. A usted le estoy interviniendo. Para comenzar no tiene chaleco, no tiene un membrete. ¿Quién es usted para que usted venga a filmar y hacer lo que se le dé la gana? ¿Usted sabe su derecho, señor? Muéstrame su carnet, por favor. ¿Y cuál es su cargo? Ya le he demostrado ya al señor, el encargado de la calia. ¿Le cargó nada más? No, usted es bien. Yo vivo acá. Ahora tú, usted se confunde. Es por eso que con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, se logró ingresar al interior del establecimiento de dos ambientes, encontrando a diez personas libando licor, dentro de ellos una mujer, por lo que la Policía Nacional del Perú procedió a identificarlos para evitar que se encuentre algún requisitoreado. Tras la acción, el área de fiscalización interpuso la multa de dos unidades impositivas tributarias y el decomiso inmediato de sus bienes entre mesas, sillas y cajas de sonido. El personal de fiscalización, conjuntamente con el personal de la comisaría de Huancayo, ha realizado la labor de seguimiento a una chingana, a varias chinganas que están en Girón Pichis, principalmente en la cuadra 1. Se ha observado que más de 15 personas están consumiendo bebidas alcohólicas, en su gran mayoría pues es alcohol metílico, lo cual atenta contra la salud de las personas. Luego del trabajo de seguimiento, se ha hecho la identificación de las mismas, manifestaban que era un cumpleaños familiar, lo cual también era falso, entonces se está procediendo a ponerle la papeleta del caso, que es dos unidades impositivas tributarias, de la misma manera al retiro de todos sus bienes.